Bien, ya explicamos algunas cosas de la configuración de la máquina. Partimos de esto, ya diseñamos dos platos. Estos dos platos van a estar hechos para los contenedores que nos hicieron favor de mandar. Vamos a poner uno y vamos a poner el otro. Es decir, hacemos mención de algo. Todas las bases fueron hechas para que fueran puestas con su tapa de color blanco aquí en la parte inferior. Entonces, vamos a colocar primero esa. Vamos a colocar esa. Entonces, hacemos mención de algo. Este primer contenedor que ves aquí, tiene el mismo diámetro o más o menos las mismas configuraciones que esta lata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? De manera inicial, vamos a quitar estos dos contenedores. Nada más, para con esto mostrarte que con una misma tapa, con un mismo choc, que es esta parte que está aquí en la parte de arriba, se pueden cerrar diferentes formatos de latas. Entonces, les voy a mostrar. Esta es una lata tunera, que se llama una lata tunera jumbo. Que la vamos a poner aquí en la máquina y la vamos a engargolar. Entonces, vamos a hacer una prueba. Tenemos este contenedor y vamos a llenarlo a la mitad de refresco de naranja, que en este caso es mirinta. Entonces, vamos a llenarlo a la mitad nada más. Y esta es una prueba cualitativa. Es decir, ¿se sella bien o no se sella bien? A la mitad nada más. Esto cuando lo metamos a engargolar, esto va a girar y puede que bote en algo de la superficie de la máquina el líquido. Pero eso es normal, porque obviamente el contenedor está muy chaparrito. Entonces, ya vamos a operar la máquina de forma. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Número uno. Vamos a encender el motor. Es decir, el motor está encendido, pero todavía no gira el choque. Número dos. Vamos a subir la lata. Hacemos una inspección que esto esté bien. Lo que sigue es básicamente ya presionar el botón de automático. Acuérdate que en el menú explicábamos el menú forma automático, después forma configuración, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presionar este botón verde y vamos a ver cómo se engargola. Pero ojo, hago mención. En esta lata en concreto que es muy chaparrita, puede haber que haya goteo en la parte de arriba. Presionamos el pedal, el botón de inicio. Eso que está goteando no es nada malo, sino es propio que el envase está muy chiquito. Termina la programación, termina de girar esto y con la perilla que tenemos aquí de bajar, lo bajamos. Voy a apagar el motor de manera esencial, inicial. Y lo que voy a hacer ahorita es, en este ejemplo nada más, lo voy a sacar bien. Y quiero que veas cómo se aprecia aquí una panza, es decir, que está gorda la lata. Y dirás, ¿y por qué engordó la lata? Bueno, no es que haya engordado la lata en sí, sino simplemente como tiene gas, giró el contenedor y se quiere sellar. El gas intenta salir. No sé si logres ver aquí en el labre fácil, como que está levantado. Y esto es porque se le hizo ya una panza aquí. Entonces, aquí que podemos ver. Voy a girar todo el contenedor. Y quiero que veas que no hay ninguna fuga. Ni está llorando ni nada. El propio gas intenta salir siempre. Entonces, toda la lata quedó perfectamente bien engargolada. ¿Por qué la estoy moviendo? Bueno, pues porque quiero que el gas se disipe. Y una vez que se disipe todo el gas, intente salir, intente hacer que explote la lata. Pero como está súper bien engargolado, ni hay fugas, ni pasa nada incorrecto. Todo quedó bien. ¿Por qué hago esta explicación? Bueno, pues porque simple y sencillamente este mismo contenedor, este mismo choc, tiene el mismo formato que tu lata de cartón, que es pequeñita. Entonces, esto sirve con ese mismo estándar. Obviamente voy a dar aquí el plato adecuado. En este caso, es este el que se puso. Y que se tiene que poner el contenedor con todo y su sobretapa inferior, que es este transparente. Entonces, a ver, vamos a instalarlo. Ya está configurada la máquina. Por favor, revisa el siguiente video de la serie. Vamos a ponerle aquí arroz o algo para engargolarlo. Este es el contenedor que se va a sellar. Y por favor, revisa el siguiente video de la serie.